El informativo Hola a todos, bienvenidos al informativo rovirense y estas son las noticias más destacadas del día de hoy Gran comunicadora social falleció el día 30 de diciembre de 2019 Joana Adarme Torres, comunicadora social de los Andes Estéreo y presentadora del canal TRO Falleció debido a un problema cardíaco Voces rovirenses lamenta mucho la pérdida de tan ilustre personalidad en la región Se posesiona nuevo alcalde en Málaga Santander El día 1 de enero del 2020 a las 9 de la mañana en la Catedral de la Ciudad Tomó posesión como alcalde de Málaga para el periodo 2020-2023 el doctor Oscar Miguel Joya Arenales Alcalde de Málaga instala nuevo consejo de la ciudad El alcalde Oscar Joya instaló el día 2 de enero los nuevos concejales para el periodo 2020-2023 Quedando como presidente el doctor Marco Patiño Inician las ferias de Málaga 2020 En el marco de la versión número 82 de las ferias de San Jerónimo Se llevó a cabo el carnavalito infantil con la participación de los niños malagueños e instituciones en pro de la infancia Se llevó a cabo tradicional reinado en San José de Miranda Santander El pueblito más lindo de Santander recibió el 2020 con su tradicional reinado y despedida de año viejo En el cual participaron gentes de los diferentes municipios de la región El informativo